¿Tu mamá era cariñosa contigo? Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico. Bien. ¿Dónde está tu padre? Aquí. Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá. Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro. Prefiere que le llamen Calabacín. Más bien patata con esa cabeza. Basta, Simón. No quiero volver a mi casa con mi mamá. Es imposible, Calabacín. Tu mamá se ha ido. Está en el cielo. ¡Eh! ¡Deja eso! ¡Oh, Calabacín es increíble! Somos todos iguales. Ya no hay nadie que nos quiera. Nos levantamos y nos lavamos. En clase el señor Paul nos cuenta la historia de los hombres que había antes de nosotros. Eh, nueva. ¿Por qué estás aquí? Tú eres el jefe, ¿no? Sí, veo que lo has pillado. Tengo algo para ti. Esa chica de la que me has hablado, ¿cómo es? No está mal. ¿Estás enamorado? ¡Qué tontería! Venga, se ve a kilómetros de distancia que estás enamorado de Camil. Camil tiene que pasar el fin de semana conmigo. No dejaré que te marches. Ven aquí, pequeña. ¡Qué pasada! Si no me hubieran traído aquí, no te habría conocido. ¡Nos quedaremos toda la vida juntos! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sonreír! ¡Sí! Súper Calabacín, ¿qué superpoderes tienes? Hacer crecer las hortalizas. ¿Y tú? ¿De qué vas disfrazado? ¿De tonto? ¿De tonto? ¡Sí!